Quiero decirle a Arequipa, gracias Arequipa, estoy aquí gracias a ti. Aquí hay grandes proyectos, hay gran espíritu, hay gran iniciativa. Arequipa es rebelde, es patriota, pero queremos que se torne en el gran centro productivo del sur del Perú. Tenemos que trabajar entre los pequeños, los medianos, los grandes. Hablemos de los pequeños, que es el agro. El agro tenemos que apoyar, porque en el Perú, si no apoyamos el agro, no apoyamos a una gran parte de la población del país. Por eso nosotros vamos a apoyar el agro. Al niño escolar se le dice, empieza tu tarea y termínala. No empieces la pista y no la termines. Amén.